Música Hoy vamos a hablar sobre nuestros riñones. Es muy importante prestarle atención a cada órgano de nuestro cuerpo y fijarnos, observar cómo está su funcionamiento. Cada órgano está relacionado con una emoción. En el caso de los riñones, se asocia cuando nos sentimos con miedo, intolerantes, impacientes, cuando sentimos esa injusticia, desconfianza, hasta la indecisión. También cuando sentimos dolores en la espalda, hasta la hipertensión, se asocia con nuestros riñones. Dentro del yoga existen ejercicios que nos ayudan a liberar, a relajar, a estimular y masajear estos órganos. Vamos ahora con dos asanas, que son muy simples, básicas, que es la postura del gato y del camello. Y luego vamos con un ejercicio. Así que los invitamos a que prueben conmigo, de hacernos ahí en la casa o recordarlo para cuando quieran trabajar. Lo primero que vamos a hacer es ir a la postura del gato, llevando y separando las rodillas al mismo ancho que los brazos. Separo, voy a sacar la cola, el pecho, miro hacia arriba, inhalo profundo, luego exhalo y saco la espalda. Y voy de nuevo, flexiono, inhalo, miro hacia el techo, exhalo y me miro el ombligo. Saco, los brazos están para empujar, voy de nuevo, inhalo, saco el pecho, miro hacia arriba, exhalo y me miro el ombligo. Bien, esto lo podemos hacer un minuto, dos minutos, depende, cuanto más tiempo mejor. Luego de esta asana nos vamos a la postura del camello, que también pone mucha presión y estímulo a nuestros riñones. Me voy a tomar de un tobillo, luego del otro. El peso no está en las manos, está aquí, en nuestros muslos, en nuestra cadera. Entonces, mantengo, bajo por un lado, luego por el otro, empujo hacia adelante y suelto la cabeza. Y me quedo, inhalando y exhalando. Fíjense que yo llevo toda la presión hacia adelante. Y todo eso afecta toda la espalda baja, lumbar. Y ahora lo que voy a hacer es estimular y presionar sobre los riñones, desbloqueándolo y ayudándolo en su funcionamiento. Entonces, si no puedo hacer esta postura, la variación es, llevo las manos detrás de nuestra cadera, empujo y mantengo. Con respiraciones largas y profundas. Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo también. Uno, dos, tres minutos. Y luego aflojo y relajo toda la zona trabajada. Y un ejercicio más para tener en cuenta es estimular toda la parte interna de nuestro muslo. Con pequeños puños voy a hacer esto. Está comprobado ya científicamente el efecto que generan los meridianos, que son los nadis, son como corrientes energéticas que circulan por todo nuestro cuerpo. Entonces, nosotros al hacer este pequeño estímulo desde la parte interna de nuestro muslo, afectamos directamente con el meridiano relacionado a los riñones. Así que bueno, eso también, un minuto también puede ser. Los invitamos a que a través del yoga vayamos de la mano, conectándonos con toda la mecánica de nuestro cuerpo. Esta semana, más precisamente el 26 de junio, se celebró el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido de Drogas. Por eso les compartimos la segunda parte de la nota sobre meditación trascendental, una técnica que está siendo incorporada por el equipo de Creace como una herramienta más dentro de su gran trabajo en la rehabilitación de los jóvenes que sufren este flagelo en nuestra provincia. Bueno, instituciones como la que tienen aquí en Santiago, que entre paréntesis tiene una instalación realmente hermosa, hoy comentaba con Claudia justamente, y sé que tienen una profunda vocación de ayuda, se pueden beneficiar con la incorporación de la técnica de meditación trascendental como elemento complementario de la rutina que se aplica a la vida diaria de las personas que están en rehabilitación. Sí, justamente como hemos logrado un acuerdo con FONGA, la Federación Nacional que nuclea a las comunidades terapéuticas de Argentina, estamos comenzando a aplicar la tecnología de la conciencia, así se denomina, cuyo aspecto práctico es la técnica de meditación trascendental en diferentes partes del país. Hemos comenzado en Buenos Aires y el paso siguiente ha sido aquí, o sea, realmente del norte de Santiago lleva la delantera. La verdad que es un sueño perseguido hace algún tiempo que veníamos, luego de haber estado con el Padre Mejía en Perú, en la reunión de la FLAQ, donde él es presidente honorario. El Padre Mejía viene trabajando con meditación trascendental hace muchos años en los hogares Claret en Colombia, y realmente la experiencia que tiene en relación a la implementación de esta técnica ha sido extraordinaria. Teníamos la intención de poder traer esto a nuestra provincia, pero en ese momento, bueno, era un deseo muy anhelado, un sueño muy anhelado, y que finalmente se realiza un convenio con Fonga, que es la federación que nuclea todas las comunidades terapéuticas del país. Entonces estábamos un poco más cerca y se dio esas casualidades que no existen, el hecho de que Germán pudiera estar en Santiago y que además dispusiera del tiempo con la generosidad también de Gabriela para que pudiéramos brindar esta oportunidad a nuestra comunidad, a nuestro centro de rehabilitación. Así que en este momento estamos en la instancia de formación del equipo técnico, del equipo terapéutico. Seguramente después ya vamos a pasar a trabajar con los chicos más adelante, pero en esta oportunidad estamos trabajando con el equipo, se está formando el equipo, y con muchas expectativas, porque sabemos de las bondades de la técnica, y también nosotros ya venimos trabajando, nosotros ya hace seis años que venimos trabajando con la educación socioemocional, o sea, entendemos desde el abordaje de nuestro centro de rehabilitación de la Fundación Okamunaiki, que es un abordaje absolutamente holístico, entendemos a la persona como un ser vivo, psicosocial y espiritual, entonces forma parte de esa integralidad del ser humano que tenemos y tratamos de encontrar en cada una de las personas que vienen, que se acercan a nosotros a pedir ayuda. Así que es contar con las herramientas, la mayor cantidad de herramientas posible para poder acompañarlos de la mejor manera posible, tanto a los chicos como a sus familias, porque no solo se trata de las personas que consumen, y no solo se trata del consumo, hay muchas otras cosas que exceden al consumo, y que hacen al ser humano al que tratamos de cuidar y tratamos de acompañar. ¡Gracias!